Se llama Soy de Rancho, su compro el Comander 2014 de Culiacán Voy a él Sí señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo Soy nacido y criado en el monte, por rancos y brechas, pelena vega El dolor ha ganado, costales de motel, cantar de los gallos Con frijoles de agua y sal, mis padres me dieron crianza No ocupé más de un buen cantre y una cobijona para las heladas Y cuando ajustaba el calorón macizo, en el río me bañaba Pero también me gustan las marcas, vestirme a la moda, montar buenos carros Y aunque mi dinero sea ranchero, aquí vale lo mismo No me lo he robado, los cerros borrados De la moto en Greña, costales llenando a remangres plebes Y en un racer o a caballo o una troca ganadera Depende cual sea el motivo, negocio la brecha o por la carretera Y si ando enfiestado, lo más complejo, la que a mí me espera La Virgen de Guadalupe y un santo en el pecho Es cierto que soy creyente, y aunque estoy muy clave, también soy muy serio Y si se ha preguntado, por lo mujeriego, viene de mi abuelo Con orgullo, digo soy de rancho, y si listo de marca, no olvido el pasado Los mejores consejos de un viejo, muy agradecido a mi padre adorado Y el cerro testigo, que entre los finales, yo me lo he rifado Arriba Durango, compa Y el cerro testigo, que entre los finales, yo me lo he rifado